Información en vivo desde el COE del gobernador Rubén Costa se pronuncia por los incendios en la Chiquitanía. Emergencias por incendios forestales de las cuales 189 se registraron en agosto. Que ha habido 20.058 focos de quemas registrados en el año, de los cuales 10.094 se dieron en agosto. O sea, de los 20.000, la mitad, 10.000 han sido en este mes de agosto. Como también les he hecho conocer que al día de hoy se quemaron en lo que va del año 1.073 hectáreas. De las cuales 782.000 se quemaron en agosto. Y casi 600.000 en los últimos 12 días. Tenemos 10 municipios con incendios activos. Concepción, Puerto Suárez, Charagua, Roboré, San Ignacio, San José, San Matías, San Rafael, San Javier y San Antonio de Lomerío. Ante la importancia de esta tragedia, de este desastre nacional, hemos dirigido tomar una serie de medidas urgentes que complementen las que ya se han tomado en días anteriores. Uno. La gobernación encargará en los próximos días un programa de restauración ecológica para cuya realización convocaremos una comisión de expertos. Dos. La asamblea legislativa departamental tratará el proyecto de ley de pausa ambiental en el cual se establezca la prohibición de nuevos asentamientos y movilizar la zona devastada a nuevas actividades y la prohibición de quemas y chequeos. Tres. La gobernación incorporará próximamente el programa de prevención de incendios, la utilización de drones orientados a la detención y prevención. Y cuatro. Finalmente, después de haber formado en estos años más de 20.000 bomberos voluntarios, ha llegado el momento de que la gobernación cuente con un cuerpo profesional de bomberos forestales. Con el fin de verificar sobre el terreno, la situación y también de apoyar a los secretarios que están desplazados en distintos municipios, efectuaremos como la semana pasada un sobrevuelo en el día de hoy y en los dos próximos días recorreremos diversos municipios del área afectada. Esa es la información que quería comentarles antes de que nosotros podamos salir y otra vez hacer este trabajo y este sobrevuelo y poder entregar también alimento y coayuvar con la labor de nuestros secretarios que están en esta red. Sí, gobernador, pero las lluvias han logrado bajar la intensidad del fuego, del incendio, de las situaciones de zapatillas, de los trenes como de Quintana. Sí, es cierto, han habido lluvias, pero son lluvias localizadas, son lluvias que definitivamente han ayudado, pero como ustedes han visto y tienen la información, todavía hay municipios con incendios que están activos y eso es lo que nos preocupa y nos preocupa también porque estamos todavía en el tiempo en que pueden haber fuertes vientos, las temperaturas que se pronostican son bastante elevadas y entre la situación que esperamos empiece a aflojar, como se dice, la lluvia, el trabajo que se está haciendo mancomunado entre todos y ya la época que viene también que es más propicia, pues de una vez podamos terminar. ¿Qué no significa que esto no va a seguir siendo una situación dramática? Porque después viene el tema de la pastura, de los animales, de la biodiversidad que hay que restaurar, de la pausa que estamos proponiendo para mitigar toda esta situación y sobre todo, algo que nos decían expertos y que tienen la experiencia, que esto nos tiene que poner y reflexionar de que hay que prevenir esta situación. Es muy difícil, lo han visto ustedes en todas partes del mundo, es cíclico, en Europa, en Estados Unidos, esto no es un consuelo para nadie, aquí tenemos un tesoro que compartimos con el mundo y por eso hay una inmensa necesidad y voluntad de todas partes del mundo de coadyuvar porque este no es un problema solo de nosotros, es este pulmón del mundo que tiene en Santa Cruz, como lo digo siempre, solamente de casi los 400.000 kilómetros cuadrados de hectáreas que tenemos, imagínense, es más grande que muchos territorios de Europa, tenemos el 33% de áreas protegidas y parques nacionales, imaginen la riqueza, la biodiversidad, en algún momento hemos llegado a ser primero en sello verde con bosques tropicales en el mundo, con más de 2 millones de hectáreas y eso lo hemos cuidado formando guardaparques y eso lo hemos hecho. De esta manera se pronuncia el gobernador Rubén Costas en esta emergencia que continúa en la zona de la Chiquitanía, del Pantanal y del Chaco Cruceño por los incendios forestales. Siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos, lo invitamos a una brevicia.